Bueno amigos, vamos con otro nuevo video, esperando que les guste aquí mismo enseñándoles como se saca la nota, ahorita la está sacando mi hermano y les voy a enseñar como la saca y con estas imágenes de estas chulitas les estoy grabando, oigan amigos, espero que ahí les guste, oigan, entonces aquí estamos, otra vez más grabando y les voy a enseñar como está Vaya esto Estamos ya nuevamente Miren Mitch, ahí se está soleando Mitch Hola, está la princesa Ahí están las mutanas Los que les estaba enseñando, amigos Y ahí van a verte otro hijo de tu hijo Mira ahorita, mira, grande, pero a veces son bien chiquitas, chiquitas Ay, me están peleando, mira la sombra, mírame Vamos a ver Todo para que miren Nada de dos minutos No 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 Bueno, amigos Bueno, amigos Miren qué chiquitas se van haciendo Miren si tiene bastante limón en el pan Una que ayuda a que lo enseñe Ya están grandes Vaya amigos Yo pensé que lo estaba grabando Y no lo estaba grabando Y mira si quedan las mutas Este era ahí en chiquita y tuña Y este era más grande Estaba hablando Y estaba grabando En pausa con el video Y aquí están las dos mutas Estaba muy bien ¿Qué andas haciendo Mitch? Vale Aquí estamos Miren Bien bonita Mira las mechitas Rojitas Rojitas Vaya amigos les voy a decir Como pasan los chuchitos Miren Pueden ver que están amarrados ¿Saben por qué? Porque cuando están sueltos Como se llama Son demasiado bravos Y entonces Por eso pasan Así no van a prestar El otro Así pasa Porque ese De chiquito No lo creamos Así que Poniéndole cadena Todo eso Solo Solo así pasó Cuando estaba chiquito Y entonces Por eso Los amarros Si no No lo amarras Y entonces Así pasan Voy a acostumbrarnos Los primeros días Y ambirrinche Estos dos Y ese no Porque ese de chiquito Lo empezaba a amarrar Porque son demasiado bravos Y no los puedo tener sueltos Porque cuando los tres Están sueltos El otro Se les pide a la gente Y entonces Solo en la noche Que los suelto Y es así Y los amarros En la mañana Y así a mí Y entonces Así pasan Amarrados Y bien bonito Miren Como se llama Son bien juguetones Cuando Llega aquel día Que me quieran pegar Él La mordió Él Todos los chuchos Cuando me quieran pegar Se meten Por eso Los quiero tanto Y son mi adoración De los chuchos Los baños Les echo Pergumen Los expulgo A ver si tienen Pero no Porque le ponemos De tomar Y eso le cae bien Para que no junten Garrapatas Y entonces Y de allí Bueno y entonces Aquí pasa Mi árbol Y miren Apenita Tiene los huevitos No le han crecido Mucho Así pasa Nuestra chuchita Y entonces Ese se llama Maxito Miren Él ya está viejo Porque es grande Y huevito Siendo Miren El viejo No le crece Ni a la paz De eso Miren Es porque Basta un chuchito Esto es que se me dice Que hace Hace un poco grande Por eso Pasa así Entonces así Están Como se llama Gordo Miren Bien tienden Se dice Que me lo tienen Un poquito Pelado Los chuchitos Todos Los perones Que le miran En la cabeza Son pelados Porque Cuando juegan Este Y esta Están así Enpelados Porque Este Y el otro Grande Me lo Les pegan Juegan Y no les quitan Los pedazos De pellejo Y por eso Están así Y ya les va a tocar El de Tomás Otra vez Ya les va a tocar Otra vez Para que se me pongan Bonito Esta pieza Está bien corta Miren Ahora ya no les doy Estas Macarrones En sopa Y les echo Menudo Esa es la comida Que comen No comen tortillas Solo Codito O O macarrones Así Y entonces Por eso Y así Es Todo lo que pasa Con los chuchos El proceso Les doy desayuno Les doy almuerzo Cena Y gracias a Dios Siempre son Bien portados Bien obedientes Y son bien molestones Les gusta jugar Si uno corre Les gusta seguir Y todo Y entonces La vez pasada Les grabé A esta Cuando Estaba bañando Y miren Ahí tiene pelones Y miren El gatito Ya está tomando agua Está solo detrás De mi anda Entonces amigos Espero que les guste Este video Y que sea de su agrado Es una mitad Que les grabé También de las mutas Como es el proceso Como las sacan Y entonces Todavía andan sacando Las otras Y entonces Les voy a grabar Otro Oigan Chao Ventisemne